¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a decir, les voy a enseñar cómo hacer un dibujo arquitectónico de la forma más rápida posible. Esto no se trata de tiempos, no se trata de estética, o bueno, por lo menos para mí, se trata de disfrutar el proceso de un croquis arquitectónico. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo único que puedo decirles, o lo primero que puedo decirles más bien, es que primero se quiten el miedo a dibujar. Entonces, lo primero que voy a hacer, o mientras voy dibujando, les voy a ir explicando cuáles son los puntos a tomar en cuenta para poder dibujar un croquis arquitectónico de la forma más acercada a lo que nos gustaría. Ya que me imagino que han visto diferentes dibujos, diferentes croquis en lo que son las redes sociales, y de repente dicen, yo quisiera dibujar así, o yo quisiera dibujar de tal o de cual manera. Y luego nos encontramos con diferentes obstáculos o con sorpresas de que, oye, no me quedó como esperaba, yo esperaba que me quedara mi dibujo de tal manera, y no resultó quedar de esa forma. Entonces, voy a empezar a explicarles lo que estoy haciendo en este momento. Si se pueden dar cuenta, yo únicamente empecé a dibujar, ni siquiera me detuve a pensar, o a medir, o qué sé yo, ¿no? Simplemente lo hice y lo sigo haciendo de una forma, pues un poco rápida, espontánea, y ese, o por lo menos yo empezaría con ese tip, con ese consejo. No se preocupen mucho por el resultado, porque si nosotros estamos pensando en el resultado, si nosotros estamos pensando en, me debe de quedar de esta forma, me debe de quedar de la otra, o me tiene que quedar como yo lo vi en tal red social, créanme que se van a frustrar. Si no les sale como estaban esperando, se van a frustrar demasiado. ¿Por qué se los digo? Porque la verdad es que a mí me había pasado, o me sigue pasando a veces, vamos a ser muy sinceros, a veces quiero alcanzar un nivel de estética que llego a ver o que llego a imaginar, pero la realidad es de que a veces, o no siempre, lo consigo. Entonces ahí es donde uno se empieza a frustrar, uno empieza a tener, este, pues todos estos dilemas de, es que por qué no me sale este dibujo, es que por qué no me sale este croquis. Y en este caso, como se pueden dar cuenta, yo estoy dibujando, estoy copiando una imagen que tengo frente a mí, y ni siquiera me está saliendo de la misma forma, o de la forma más exacta, a conforme lo estoy viendo yo en la imagen. Ya les voy a enseñar, aquí tengo el teléfono, ahí ya se refleja la lámpara con la que me estoy alumbrando, pero bueno, aquí tengo el teléfono y estoy copiando esta imagen, y como se pueden dar cuenta, ni siquiera está quedando de la misma forma, o con las mismas proporciones, pero sin embargo, lo único que estoy haciendo, es estar dibujando, es estar tratando de representar lo que es la idea, sin más, sin más preocupación, ¿no? Porque realmente, a veces eso también es lo que nos frena, ¿no? Estar pensando, estar diciendo, es que no me sale así, de esta forma, y créanme, que cuando ustedes dejen de pensar en el resultado, es cuando les va a empezar a salir la estética, o lo que se imaginaba, ¿no? Si nos vamos por tema de estética, les va a empezar a salir esa estética de lo que ustedes están imaginando. Porque cuando solamente pensamos en el resultado de alguna u otra manera, nos estamos forzando a que debe de quedar estético, a que debe de quedar como cierta, como cierta imagen que vimos, entonces eso nos hace, o eso provoca, perdón, que no tengamos un estilo propio. Yo, hace poco entendí eso, yo estaba tratando de copiar, no de copiar como tal, los croquis que veía, sino de tomar ciertas técnicas y adoptarlas a mí, pero no estaba encontrando más bien eso, no estaba encontrando la forma de adaptarlas a mi estilo, o a lo que a mí me gustara, digo, tampoco vamos a encontrar el hilo negro, porque pues ya hay muchas formas de representar, cada quien tiene su estilo, y a veces puede ser que un estilo se parezca mucho a otro. Pero también no se trata de estar copiando, de estar haciendo lo idéntico a otros croquis que llegamos a ver, se trata de encontrar una identidad en nuestro dibujo, pero no solo eso, sino encontrar una comodidad. Cuando encontramos una comodidad, y me refiero a que cuando encontramos la forma que nos hace sentir más cómodos al representar con el dibujo, es cuando debemos empezar a tomar ese estilo, cuando empezamos a, o cuando ya creemos, cuando sientas que estás encontrando un estilo, pues únicamente sigue practicando con ese estilo, ya no hay necesidad de estar buscando más. Entonces, por ejemplo, yo mi estilo antes, o bueno, no tiene mucho, era de que tenía que salir derechito, tenía que entenderse bien. Hoy por hoy puedo decirles que eso ya es lo de menos para mí. A mí me gusta demasiado este tipo de croquis, ¿no? Donde se ve el error, donde se ve la espontaneidad. Y créanme que a veces eso es lo que lo hace ver estético, porque hay veces en las que queremos hacer los dibujos con la línea derechita, con la línea más fina, más derechita, como si fuera con una regla. Y a veces eso es lo que entorpece nuestros dibujos, ¿no? Porque puede ser que en algún momento del dibujo se nos vaya una línea, se nos vaya chueco algo, y eso hace que todo el dibujo ya no se vea bien, ¿no? Entonces, qué mejor que todo nuestro dibujo se componga de trazos espontáneos, de trazos llenos de error, de trazos, este, como decirlo, trazos sueltos, como lo que pienso que ahorita estoy haciendo. Entonces, es ahí donde, dentro de todas esas líneas chuecas, dentro de todas esas líneas llenas de... ¿Cómo decirlo? Llenas de líneas quebradizas, nuestro dibujo y todo eso, es ahí donde encontramos a veces la estética de lo que queremos lograr, ¿no? Bueno, yo por lo menos he visto diferentes croquis de arquitectos famosos, ¿no? Los de Frank Lloyd Wright, de Zaha Dadid, Toyo Ito, todos esos arquitectos famosos, y pues la verdad es que ninguno es como que tenga unos dibujos preciosos, ¿no? Pero, sin embargo, hay mucha gente que le gusta ese estilo de croquis, ¿no? Que, de estos arquitectos de los que les hablo, pues dibujaban de una forma muy, este, muy garabateada, ¿no? Que ni siquiera, a veces ni siquiera se podía entender. Se entendía hasta cuando ya estaba construida la obra y la comparabas con el croquis y decías, ah, claro, ahora entiendo su idea, ¿no? Pero en ese momento a lo mejor no la podías entender. Pero de lo que se trata es de expresar esas ideas en el dibujo. Y a veces esa espontaneidad que te da hacer este tipo de croquis sin tanto cuidado, esa espontaneidad que te lo da, que te permite este tipo de croquis, hace que fluyan mejor tus ideas, hace que no se queden atoradas ninguna de las ideas que estás pensando, que no le tengas miedo a dibujar a nada. Entonces, eso también ayuda a que tu creatividad todavía se expanda más, ¿no? Porque cuando nosotros queremos hacer estos croquis derechitos, con mucho cuidado y queremos hacer las líneas derechitas y que agarramos la regla y no sé qué, ahí es cuando empiezas a limitarte, ¿no? Porque le empiezas a tener miedo al error. Empiezas a caer en ese, este, ¿cómo decirlo? En esa mala práctica de que todo te debe de salir perfecto. Cuando no es así, cuando la arquitectura no es, no es, este, perfecta, ¿no? O por lo menos yo he pensado que esa perfección a veces se alcanza con las imperfecciones que te pueden dar ciertas obras, ¿no? Ya sea en la obra o incluso, o bueno, hablando de este tema, empezando desde el croquis, ¿no? Ni siquiera tiene que ser tu dibujo más perfecto, no tiene que ser el dibujo mejor hecho, ¿no? Mejor elaborado. Tiene que ser una idea espontánea. Eso es lo que hace que el croquis se vea todavía, este, pues, pues mejor, ¿no? Y eso, esa espontaneidad hace que los errores dejen de ser errores y pasen a ser a veces hasta algunos aciertos. Aquí le voy a agregar un poquito de plumón, únicamente como de fondo. Como se pueden dar cuenta, pues ahí, nada más es como para jugar un poquito con los contrastes, para meterle un poquito de contrastes. Me refiero a este negro, pues meterle un poquito de color, ¿no? ¿Por qué no? Pero solo poco, ¿no? Como lo acabo de hacer ahorita. Sin meterme en otras cuestiones. Listo. Y bueno, ahí ya nada más, ahorita ya nada más voy a agregar algunas líneas aquí abajo. Y prácticamente eso es todo. Así es como se hace, o así es como pueden ustedes hacer un dibujo arquitectónico de la forma más rápida y espontánea posible. Sin ni siquiera meterse en detalles. Y a lo mejor está chueco, a lo mejor está desproporcionado, pero creo yo que a veces esto hace lo que... Perdón, esto hace que se vea como un dibujo de arquitecto, ¿no? Porque si nosotros... Sí se vale usar regla, ¿no? No digo que no se valga. Todo se vale. Pero hay veces en las que usamos demasiada regla, abusamos mucho de esos instrumentos, que más bien parece un dibujo técnico, ¿no? Un dibujo hecho por un técnico, que no tiene nada de malo. Pero si lo que queremos es hacer un dibujo que parezca de arquitecto, de arquitectura, pues esto es lo que debemos de hacer, ¿no? Confiar en esa mano alzada, confiar en el dibujo a mano, agarrar el lápiz y ponernos a dibujar sin miedo a nada. Pero bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. A mí me gustó demasiado hacer este dibujo, el proceso de este croquis. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.